Si en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo muy bien, escúchalo muy bien que es para ti Pienso corazón, que en lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye muy bien la plegaria que nace en mí Dulce amor, baja con el fin de decirte lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo muy bien, escúchalo muy bien que es para ti Pienso corazón, que en lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye muy bien la plegaria que nace en mí Dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo muy bien, escúchalo muy bien que es para ti Pienso corazón, que en lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Dulce amor, si en la noche azul, que nacen de mi triste inspiración En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración